Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal de seducción y éxito, activar la campanita de notificaciones y dejarme tu pulgar arriba. Así ayudarás a la difusión de esta valiosa información. No sé a ti. Pero a mí la lluvia me entristece. Me quita las ganas de hacer cosas. Y solo quiero estar en casa sin hacer nada. Tumbado en el sofá, y viendo cualquier programa basura de la televisión. Era lunes. Y estaba lloviendo. Había estado acá, yendo agua durante todo el día. Y cuando salí del trabajo el aguacero era impresionante. Así que me refugié en casa. Me hice un café calentito, y me acurruqué en el sofá. La tele no daba nada interesante. Algo habitual a esa hora. Así que me puse a repasar mi agenda. Mi agenda es algo diferente del resto de agendas. Normalmente. Estas están ordenadas por orden alfabético, y en ellas se van disponiendo los nombres de la gente en función de su primera letra. Sin embargo. El funcionamiento de mi agenda es diferente. Está ordenada por fechas. En lugar de colocar los nombres en su letra correspondiente. Lo hago en la fecha en la que conseguí el número. Así que. Estaba repasando los números de teléfono que había obtenido el sábado anterior. Había sido un día muy tranquilo. Así que solo tenía cuatro números de teléfono. Releyendo los nombres de las chicas que me los habían dado. Intentaba recordar sus rostros. Sus figuras, y su manera de hablar. Para intentar organizar mis preferencias. Los números pertenecían a Rosa. María. Lucía, y Mariela. Sin duda. Mi primera opción era Mariela. De piel morena, y ojos negros como el fin del mundo. Su cara morbosa, y su figura nada angelical me habían cautivado. Como no tenía otra cosa mejor que hacer. Decidí que era el momento de comenzar a trabajar sobre esos números. Llamaría a los cuatro, y mantendría una conversación con cada una de ellas. Para ir construyendo confort en nuestra relación. Ya que Mariela era la que más me interesaba. La dejé para el final. Con ello. Conseguía practicar durante tres llamadas previas antes de enfrentarme a la que realmente me interesaba. Comencé por Rosa. ¿Sí? Dígame. Hola. Rosa. Rosa. Sí. Soy yo. ¿Quién habla? Hola. Rosa. Verás soy Oscar. Nos conocimos el sábado por la noche. En el, Cotton. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Claro. ¿Qué tal? Pues aquí ando. Un poco adormecido por la lluvia. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Igual que tú. Acabo de llegar de trabajar, y estoy un poco depre con este tiempo. Si es que así no hay quien haga nada. ¿Verdad? Solo te apetece un chocolate caliente. Con un buen libro, y meterte debajo de una manta. Mientras escuchas el ruido de la lluvia. ¡Qué bucólico! Se me ocurre otra cosa que puedes hacer. Ilústrame. ¿Estamos todavía en horario infantil? No. Creo que los loonies, ya han salido. Bien. Pues una buena opción sería retozar con tu pareja. El que la tenga. Pues eso. El que la tenga. Bueno. Bueno. ¿Y qué tal acabaste el sábado? Si mantenía la conversación por la misma por la que estaba marchando me vería obligado a intentar la seducción. Y, yo prefería aguardar a Mariela. Aunque. Claro está. No podía agotar las posibilidades con Rosa. Fatal. Después de hablar contigo me tomé una última copa. Garrafón total. Y creo que todavía me está afectando. Es que eso del garrafón debería de estar más perseguido. Eso. Eso. El que diera garrafón debería ir directamente a la cárcel. Sin juicio ni nada. Eso. Eso. Vaya. ¿Qué ultras nos estamos poniendo? No somos nosotros. Es el garrafón que nos inunda. Sonrisa. Bien. Aquel era un buen momento para dejar la conversación. Bueno. Rosa. Te voy a tener que ir dejando. Solo quería saber cómo estabas. Me alegra el haber hablado contigo. Sí. Yo también me alegro que me hayas llamado. Un beso. Otro. Parecía una chica agradable. Aunque quizá demasiado alocada. La mantendría como una opción en caso de fracaso con otras. Las otras dos llamadas fueron un fiasco total. Ni María. Ni Lucía se acordaban de mí. Y me tiré casi toda la conversación haciéndolas recordar. Finalmente. Lo hicieron. Pero cuando lo hube conseguido tenía, ya pocas ganas de hablar con ellas. Así que corté rápidamente la conversación. Si no son capaces de recordarme. No son merecedoras de mi interés. Así que me enfrenté con la llamada a Mariela con cierto temor interior. Pero aún así marqué su número. Dígame. Hola. Mariela. Sí. Soy yo. ¿Quién eres? Hola. Soy Oscar. Nos conocimos, Oscar. Qué sorpresa. ¿Qué tal? Vaya. Mis temores habían sido totalmente infundados. Ya que ella parecía tan interesada en mí. Cómo, yo lo estaba en ella. Pero eso era sólo una primera impresión. Bien. Bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Me encanta la lluvia. Es tan gris, y tan triste que me pone contenta. Es como si mi mente luchara contra la depresión exterior. Vaya. Me alegra oír eso. Normalmente todo el mundo se pone triste cuando llueve. Y tú. Tú tan feliz. Ya ves. Jovial que es una. ¿Y qué te cuentas? Oscar. Pues nada. Había empezado a leer un libro. Y como no me gustaba pensé en llamarte. O sea. Que soy tu segundo plato. Sonrisa. Algo así. ¿Y qué libro es ese? Alguien voló sobre el nido del cuco. No lo he leído. Pero la película es genial. Sí. Pero el libro no comienza muy bien. Verás. Es que el libro está narrado por el jefe indio. Y cuesta entrar en la historia. Te comprendo. A mí me pasa igual. Si un libro no me cautiva desde la primera página. Ya te puedes ir olvidando. ¿Y tú? ¿Estás leyendo algo? Sí. La verdad es que sí. Estoy con uno de García Márquez. Historia de mis putas tristes. ¿Qué tal? Genial. Como todo lo que escribe el tipo este. Cuando te lo termines me lo podías dejar. Gran estrategia. Con ello estaba planificando una cita futura. Sin mencionarlo explícitamente. Vale. Prometo que en cuanto me lo lea te llamo. Puedo confiar en tus promesas. No. Pero tendrás que hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo mejor que tienes. Acepto. Confiaré entonces en tu promesa. Así me gusta. Bueno. Mariela. Te voy a ir dejando. Me alegra el haber hablado contigo. Y espero tu llamada. Yo también me alegro de que me hayas llamado. En cuanto me lo termine te llamo. Cuídate. Tú también. A los tres días recibí su llamada. La verdad es que a ese momento no había confiado mucho en que me llamaría. Y, ya tenía planificada una nueva llamada. Así que me sorprendió. ¿Óscar? Sí. Soy, yo. Hola. Soy Mariela. Te llamo para cumplir con mi promesa. Hola. Mariela. ¿Qué sorpresa? ¿Ya terminaste el libro? Eres rápida. Como seas igual de rápida para todo. No tiene mérito. Es un libro corto. Bien. Bien. Pues entonces tendremos que quedar para que me lo des. Sí. Me temo que no tenemos otra posibilidad. ¿Cuándo te viene bien? ¿Qué tal esta tarde? Genial. ¿Dónde? Bajo el reloj de la Plaza Mayor. Suena bien. ¿A las ocho? A las ocho. Hasta luego entonces. Hasta luego. A las ocho nos reunimos bajo el reloj. Y comenzamos nuestra conversación. En un principio. Utilizamos el libro para romper el hielo. Pero. Poco a poco nuestra conversación fue divergiendo hacia temas diversos. Ella tenía una cena a las diez, y media. Así que sobre esa hora se marchó. Pero quedamos para otro día. Y luego para otro, y para otro, y, y así fuimos fraguando una relación. Que. Aunque no duró. Todavía recuerdo con mucho cariño.